Pues ya hemos llegado a la plaza del ayuntamiento y lo que veis ahí detrás son algunos de los ejemplos más bonitos de las casas gremiales que se encuentran aquí en Amberes, en la plaza del ayuntamiento. Lástima que algunas de ellas estén ahora vacías y no se les esté dando mucho uso porque están algunas no abandonadas pero ya te digo vacías. Pero bueno, la verdad es que esta plaza merece la pena verla porque como la gran plaza de Bruselas nos deja vibrando. Y aquí en el medio de la plaza que tenemos, pues una escultura fabulosa y legendaria, es la escultura de Silvio Bravo. ¿Y por qué es tan legendaria? Pues porque como todos los orígenes de las grandes ciudades que se basan en leyendas, Amberes no podía ser menos. Y se basa una leyenda de este señor que es un militar, que al fin y al cabo viene desde Roma, es un militar romano, y decide enfrentarse a una de las criaturas que más miedo les han tenido siempre la gente de por aquí. Se llama Antigón y es una especie de ogro gigante que vive en el río y que cobra a todos los barcos que quieren pasar por el río un gran peaje. ¿Qué ocurre? Que de vez en cuando abusa y pide más peajes de lo que se puede pagar. Y Silvio Bravo, con dos Bs, le dice a sus compañeros del barco, no, no, esta vez no se lo vamos a pagar. Yo me voy a enfrentar a él y con mi vida voy a salvar no solo el barco, sino que voy a salvar a esta ciudad de este ogro y además vamos a conseguir hacernos ricos. Se enfrenta a él y efectivamente le derrota. Y como le derrota, le corta la mano y de la misma forma que el ogro cortaba las manos a los que no querían pagar el peaje, él se la corta y se la lanza al río. Y esa escena está representada aquí, justo en este momento. Esto que lleva en la mano es la mano sangrante del ogro y la está lanzando al río. Y de ahí dicen que viene el nombre de la ciudad, porque Hand es mano en germánico antiguo, también es en inglés y también es en flamenco, y Verben es lanzarla. Entonces lanzar la mano, Handverben, es lo que dio nombre a esta ciudad. Bueno, y no es la única cosa curiosa de esta plaza, que de por sí ya estéticamente nos deja atónitos, porque mira, ahí están todas las casas, de nuevo las casas gremiales, que están todas con la característica fachada, terminada en conos, terminada en triángulos, estos triángulos, que se supone que es una especie de representación calvinista del camino al cielo, aunque bueno, eso son interpretaciones. Están construidas casi siempre en la época gótica, que es una de las épocas de mayor crecimiento económico de estas ciudades, y muchas de ellas luego fueron remozadas en la época barroca. Que es también otro de los momentos en los que los Países Bajos tuvieron un desarrollo más importante. Bueno, dicho esto, nos queda solo de entender por qué es importante el Ayuntamiento para la ciudad de Mamberes. Pues porque mira qué pedazo de edificios se marcan en el siglo XVI-XVII. Y en el siglo XVI recordemos que los Países Bajos estaban gobernados por los reyes de España, y por tanto, en el escudo que corona el edificio del Ayuntamiento aquí arriba, veréis que es el escudo de Felipe IV, que están todas las posesiones de los Austrias en España, en los diferentes reinos de España, y también en Europa, en el resto de Europa. Pues ya tenemos aquí toda la plaza. Una cosa que se puede recordar es que todas estas banderas que decoran el Ayuntamiento son el hecho de que la gente de Amberes tiende a jactarse de que hay una comunidad internacional en Amberes que habla más idiomas extranjeros que incluso la que hay en Nueva York. Creas o no creas esto, porque Amberes es una ciudad, al fin y al cabo, bastante pequeña, de un millón y pico de habitantes, y Nueva York es 20 veces mayor, sí es verdad que hay comunidades internacionales de todas partes, y que es cierto que cuando andas por la calle se encuentra uno de todo. Por ejemplo, la comunidad judía de Amberes, que por cierto se dedica a uno de los negocios más pujantes de la ciudad, es la única comunidad judía ortodoxa, nutrida e importante, que se encuentra fuera de Jerusalén. Esas y otras muchas detalles los puedes descubrir cuando caminas por las calles y vas descubriendo los diferentes rincones. Pero no te olvides de visitar estas plazas porque son algo importante. Eso es todo, Carlos de Viaje, en Amberes.